En París, más de 31.000 personas han salido a las calles para protestar contra las políticas económicas del presidente del país, Emmanuel Macron. Las ya conocidas como mareas populares se han manifestado convocadas por medio centenar de partidos y distintas organizaciones sociales de izquierda o el Partido Socialista. Las protestas han discurrido bajo importantes medidas de seguridad para evitar que se reprodujeran los disturbios del pasado 1 de mayo. Pese a ellos, se han producido algunos estados incidentes. Cerca de 40 personas han sido detenidas, algunas de ellas iban con sus rostros cubiertos para evitar ser identificados. Marchas en París, pero también en muchas otras ciudades francesas como Grenoble, Montpellier o Niza. En el caso de Lyon, a la protesta anti-Macron se unió otra manifestación antipastista. Pese a estas protestas, el presidente francés ha advertido que no se dejará impresionar. Ningún desorden me detendrá, ha dicho Macron.